Cuando el sol La pasión nos vuelve a desnudar Porque sin ti yo no sé vivir En la oscuridad enloquecer A un hombre y a una mujer La vida sin amor Es un juego sin pasión La vida sin amor No sirve ya mi corazón Pues olvidé jamás Lánimas que nunca soñé Suplicas, nunca lloré Mi mundo igual que solo sabe huir Dejando atrás todo mi sufrir En la oscuridad enloquecer La oscuridad enloquecer La vida sin amor Es un juego sin pasión La vida sin amor No sirve ya mi corazón Pues olvidé jamás En la oscuridad enloquecer En la oscuridad enloquecer Y en la oscuridad enloquecer La vida sin amor La vida sin amor Y en la oscuridad enloquecer Y en la oscuridad enloquecer En la oscuridad enloquecer Y en la oscuridad enloquecer En la oscuridad enloquecer